Los jugadores en Latinoamérica tienen la oportunidad de firmar como agentes libres luego de cumplir sus 16 años de edad. Desde muy pequeño van observando distintos talentos y los escuchas se enfocan en su proyección a largo plazo. Desde los 16 años se puede observar un talento, pero a tan temprana edad hay muchos factores que influyen en esto. En ocasiones los escuchas escogen perfectamente, pero en otras no corren con la misma suerte. En este video hablaremos de un ejemplo de esto. Mi nombre es Gabriel Noé y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Síguenos en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué países estás viendo para enviarte un saludo. Ahora comencemos con la triste historia de Fernando Martínez. Fernando Martínez proviene de la República Dominicana y a sus 16 años impresionó a una gran cantidad de organizaciones con su talento. Esto llevó a los Mets de Nueva York a firmarlo en el 2005 con una bonificación de 1.4 millones de dólares. El propio gerente general de los Mets de Nueva York, Omar Minaya, dijo que lo que Martínez se mostró con 16 años de edad era grandioso y tenía todas las herramientas para ser una superestrella. Debutó en las ligas menores y año tras año iba mejorando sus números a medida que su cuerpo crecía. De igual manera tuvo gran desempeño en la liga invernal de su país. En el 2007 y 2008 fue seleccionado como el mejor prospecto de la organización. En 2009 hizo un gran trabajo en AAA y fue subido al equipo grande con 20 años de edad. Aunque no le fue muy bien, el cielo era el límite para él. Sin embargo, en 2010 comenzó a tener distintos problemas con lesiones y no tuvo una buena temporada. Solamente jugó 7 partidos en las mayores e incluso bajó considerablemente su posición entre los prospectos. Al año siguiente solo jugó 60 partidos en ligas menores y 11 con los Mets de Nueva York. Además de perderse gran cantidad de partidos, su rendimiento ya no era el mismo. Al finalizar el año, los Mets lo colocaron en waivers y los Astros de Houston lo reclamaron. Jugó muy bien en la AAA, pero no pudo repetir su desempeño en las grandes ligas. En el 2013 volvieron las lesiones y solamente jugó 11 partidos en las mayores. Lo cambiaron a los Yankees de Nueva York y fue suspendido por 50 juegos al ser uno de los 14 peloteros involucrados en el caso de Biogenesis. Luego de esto, no consiguió contrato de grandes ligas y vio su última acción en la Liga Invernal de Dominicana con tan solo 27 años de edad. Fernando Martínez era un talento increíble, tenía las cinco herramientas para ser una estrella y se esperaba fuera muy querido por la fanática de Nueva York. Sin duda, es de los mejores prospectos que ha salido de la República Dominicana y aunque no pudo ejecutar en su carrera, eso nadie se lo va a quitar. Las lesiones fueron la razón principal de su colapso y con tan solo 27 años de edad se vio forzado al retiro al no poder mantener el nivel de una liga profesional. No tengo dudas de que al menos se hubiera convertido en un jugador de impacto y que ayudaría a cualquier equipo. Es una historia muy triste ya que no lo pudimos ver en su máxima expresión. A pesar de las críticas sobre su rendimiento, considero su talento estaba, pero poco a poco perdió la confianza por igual y esto fue mortal para su carrera. Pasó de ser el prospecto número uno de los Mets de Nueva York a ser olvidado por la mayoría. Gracias a todos por su sintonía. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Síganos en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo. Mi nombre es Gabriel Noé y recuerden que el deporte merece un espacio en la vida de todos. Nos vemos la próxima.